Y bueno, vea esto, por favor, reacciona Tom Daly a muñeco tejido por una artesana mexicana. La imagen se viralizó en redes sociales y llegó hasta el atleta, quien escribió que le encantaba. La chava agradeció a internautas por compartir su creación con el medallista de oro en Tokio 2020, quien se ganó además el cariño de toda la gente por su pasión por el tricot, por el tejido, que aquí se lo presenté y ahora sí que le pagaron tejéndole un muñequito que estaba tejiendo. ¡Qué belleza!